De los temas de repertorio, amigos y hijas del Señor, ya por nombre y pariente Las cuatro cámaras de Tuzculiacán por acá presentes Y lo veamos y suena más o menos, ese viejón La cachucha personalizada, por supuesto al raíz de la mirada De maqueta que sean los guaraches, que un dieciocho pa' que me emborrache Mucha gente le dice pariente, pero pa' en caliente, yo le digo palma Puerto Rico, da finas personas, y a Brasil voy a ver a mi nalgona Les presumo un poquito de mi persona, que es mi lengua que manejo cuatro idiomas Si te quitas uno, revés al tres, pa' riebarte chato, sabes, y aquí estoy al cien Y a veces me ven paseando, en mi macerati blanco Si es que no traigo el Rolls Royce, me le suelta a Comón También me gusta el Mercedes, ay me que bien que las fue O me voy a más atrás, en el rey será a pasear Que se traigan a tocar al doeto Cuando pariente cante, mi canción si se puede Así son los alejados, compa Juanca Pero tú es Gilacán, viejón Mi gente siempre ha sido bien leña Yo por ellos, me jalo la greña Soy derecho, ampliando en lo chueco La vida, buenas cosas se enseñan Y si un día se ocupa, día de veras Ahí traigo mi escuadra, cachas de madera Y a veces me ven paseando, en mi macerati blanco Si es que no traigo el Rolls Royce, me le suelta a Comón También me gusta el Mercedes, ay me que bien que las fue O me voy a más atrás, en el rey será a pasear Que se traigan a cantar al Jerry En el rey pariente cante, mi canción si se puede ¿Por qué fue complacido? Mucho gusto, continuamos Con más de los 10 fracatos de Culiacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!